Hola amigos de Expertos Queseros, tenemos otra sesión muy importante. Hoy vamos a hablar de un tema trascendental que es esa combinación, esa armonía, ese maridaje entre las cervezas y los quesos. Es una unión también tan indispensable y una unión tan armónica como lo puede ser con el tema de los vinos. Hoy les tenemos tres distintas cervezas, tres cervezas que están en el mercado, tres grandes familias, tres estilos y vamos a tratar de combinarlas con diferentes quesos. En primer lugar tenemos una cerveza rubia, una cerveza tipo lager rubia, muy lupulada, con muy buena acidez, una cerveza que va a tener unas características de frescura, unas características florales en nariz y son cervezas que por su suavidad, su frescura, su buena acidez, pues requieren quesos que tengan no tanta estructura, no tanta grasa, no tanta curación. En este caso podemos hablar, por ejemplo, de un muy buen maridaje con un camembert o con un brie, en el caso de una cerveza rubia. Inclusive podríamos llegar a manejar un tilsit natural para combinar con esa acidez y con esa frescura que nos da esta cerveza, que entre otras debe ser servida muy fría, más o menos 4 grados centígrados, sería el ideal para tomársela. En el caso de las cervezas rojas donde el tueste, el tostado de la malta ha sido superior, donde hay una mayor estructura y donde hay mayores, hay aromas más complejos, notas a caramelo, notas a frutos secos, pues los quesos también deben subir un poquito en potencia, deben subir un poco en vigor y me parece que por ejemplo una provolone hace una excelente alianza con una cerveza de estas características o por qué no un emental o por qué no un gruyere. Serían unos excelentes aliados ya con una cerveza roja que puede ser tomada un poquito más temperada, ya subir a los 6 o 8 grados, también con una cerveza muy cremosa, muy refrescante, donde cambia la malta y baja un poco el tema del lúpulo, baja lo floral y sube el cuerpo y sube la estructura del lúpulo. Y finalmente con las cervezas negras, con esas cervezas stout, con esas cervezas potentes, fuertes, de mucho sabor, de mucho color, pues vamos a necesitar unos quesos con carácter, vamos a necesitar unos quesos vigorosos. Yo pensaría en un manchego, se me viene a la que me parece en este momento un manchego y por qué no pensar también en un tilsit, pero en un tilsit ahumado, un tilsit también con vigor y con carácter. Y por supuesto ensayar el tema de la cerveza negra puede llegar inclusive a tener un queso azul, que sería un maridaje donde estas notas de cacao, estas notas de chocolate, estas notas de café, estas notas de moca, pues van a contrastar de manera muy importante con el vigor y con la presencia de un queso azul. Yo creo que es un poco seguir la lógica, ¿no? Una cerveza rubia, suave, pues con un queso relativamente suave, una cerveza roja que ya tiene cierto cuerpo, cierta estructura, con quesos ya con mayor maduración, con mayor volumen en boca y por supuesto la cerveza negra, con esa potencia y ese poder, con quesos de igual manera potentes, con quesos con mucho carácter como los que acabamos de mencionar. Espero que hagan la prueba, ensayen y van a ver que es un maridaje fantástico.